¿Cómo están? Hoy estamos en la iglesia, estamos en familia Quiero empezar mandándoles un saludo Es un placer estar con ustedes Pero un saludo también a todos los de Richardson El de las doce y media y el de las dos de la tarde Dos de la tarde yo sé que hace hambre No se queden dormidos, ok Entonces como ven si le damos un fuerte aplauso A todas las personas que nos acompañan ahorita En línea también Saludo, un abrazo Sabes que es siempre un gozo estar con nosotros aquí Juntos en la presencia de Dios Y hoy vamos a abrir la palabra de Dios Y dejar que el Señor nada más nos hable La palabra de Dios a veces nos corrige Yo creo que la semana pasada No fue un jalón de orejas Son como dos jalones de orejas Así lo sentí en mi vida Pero hoy el Señor nos va a animar A que transformemos Babilonia La semana pasada hablábamos de las tácticas De Babilonia para atacarnos Y para influenciarnos Ahora nos toca a nosotros Reconocer que nosotros tenemos la luz Tenemos el poder Y nosotros podemos vencer en Babilonia Y eso es lo que estamos hablando Estamos hablando de esta serie Estamos, es la segunda semana de la serie De victoriosos en Babilonia Y nada más te quiero recordar un poquito Para platicarte Y sepas de lo que estamos hablando Estamos hablando de la historia de Daniel Daniel un jovencito como de 14, 15 años ¿Cuántos de ustedes en todos los campuses Pueden participar? ¿Cuántos de ustedes tienen jóvenes, adolescentes? Hijos, jóvenes, adolescentes Como de esa edad ¿no? Quiero que te imagines ahorita Que lo secuestren Que se lo lleven Y que nunca más lo vuelvas a ver Y luego lo llevan A una nación perversa Recordamos de que Babilonia Atacó Israel Atacó Judá Y Jerusalén Y el rey Nabu Ok El rey Nabucodonosor Nada más que no quiero estar diciendo Su nombre Parece trabalenguas Entonces yo lo estoy llamando hoy El rey Nabu Atacó a Israel Y se llevó cautivo A Daniel Y de repente está Daniel A los 14, 15 años En Babilonia Y hablábamos que Babilonia Como nación era perversa Pero algo que es muy importante Que como nación Ya no existe Babilonia Pero hay un espíritu Detrás de Babilonia El espíritu de Satanás Hablábamos de que Un ejemplo de esto Es cuando Jesús está caminando Con los discípulos Y le dice a Pedro Aléjate de mí Satanás No le estaba hablando a Pedro Sino al espíritu Que estaba trayendo Influencia a Pedro Que estaba manipulando a Pedro Ese es nuestro enemigo Satanás Y la realidad es de que El espíritu de Babilonia Rodeaba y atacaba a Daniel Pero el espíritu Del Dios viviente Llenaba a Daniel Y déjame decirte una cosa Yo no sé Si tú te sientes así Pero yo me siento así De repente en las mañanas Me levanto en Babilonia Me levanto en un mundo caído Veo las redes sociales Veo las noticias Y digo estoy viviendo En un mundo perverso Siento que el espíritu De Babilonia Me rodea Me ataca Ataca mi matrimonio Ataca mi familia Pero déjame decirte una cosa En ese momento Que reconozco Ese ataque Del espíritu de Babilonia Que está alrededor de mí Recuerdo que el espíritu Espíritu del Dios viviente Está dentro de mí Y el espíritu de Dios Me da victoria Y soy más que vencedor En Cristo Amén Si tú crees eso Dale un fuerte aplauso Al Señor Yo sé que tal vez Te sientes así rodeado Pero déjame decirte una cosa Lo que te respalda Es Jesucristo Él venció En esa cruz Él venció Y resucitó Para que fuéramos Luz ¿Sabías tú que la luz Tiene ventaja Sobre la oscuridad? La luz no batalla En ganarle a la oscuridad Cuando yo llego a mi casa Ahí está Yo siempre cuando me voy De la casa Siempre me gusta dejar Una luz prendida Porque cuando abro la puerta Pues quiero ver donde voy No me quiero caer ¿Verdad? Tropezarme ¿No? Y pero por decir Anoche terminé el servicio Este del sábado Y llegué a mi casa Y mis hijos Tienen la mala costumbre De cuando se van Apagan todo ¿Por qué? Porque se fueron de día Pero cuando yo abro la puerta Fui el primero que llegué Y nada más así oscuro Cuando yo le prendí esa luz Le prendí No es que la luz A ver ¿Puedo? ¿Puedo? No Lo prendí Desapareció la oscuridad Déjame decirte Tú eres luz Tú eres ciudad Asentada en un monte Que no se puede esconder Entonces lo que te respalda El Dios Todopoderoso Es para que en Babilonia Tengas victoria Y triunfes No hay cuestión Nosotros somos victoriosos En Babilonia ¿Amén? ¿Sí? Entonces esta victoria En Babilonia Dios quiere que triunfemos Dios quiere que transformemos Dios quiere que nosotros Traigamos influencia A Babilonia Pero hombres y mujeres Todo empieza Pintando una raya Para tener victoria Para triunfar Para transformar Para influenciar En tu familia ¿Qué es Babilonia? Es nuestra sociedad Nuestro trabajo Nuestra escuela Para que eso pase Lo primero que tenemos que hacer Es pintar una raya Y te voy a decir A lo que me refiero Pintar una raya Es decir Hasta aquí Yo no voy a cruzar esta raya Yo no me voy a contaminar ¿Cuántos de ustedes Les gusta el fútbol? El fútbol soccer ¿Ok? Levantando la mano ¿Sí? Algunos A mí no me encanta mucho ¿Ok? Yo soy más de fútbol americano ¿No? Entonces Pero el fútbol soccer Si te das cuenta Cuando están ahí Este Que les meten la pata ¿Verdad? Y que se caen Y ¡Oh! Parece que se los van a amputar Y luego ya Hacen el penal Y se levantan Como si nada ¿Verdad? La razón que no me gusta El fútbol soccer Pero ¿El árbitro ¿Qué es lo que hace? Cuando hacen una falta Va Y él marca Una línea Una raya Y dice No la vayan a cruzar ¿Y qué hacen todos los jugadores? Se acercan así Se ponen Y si la cruzan Ahí viene el árbitro Y los regañan Y se vuelven a poner Bueno En nuestras vidas Para transformar Este mundo de Babilonia Empieza pintando una raya Ahora ¿Por qué Debemos de pintar una raya? ¿Por qué Dios quiere Que pintemos una raya? Por dos sencillas razones Uno Es que Dios nos quiere proteger Dios te ama a ti Dios te ama a tus hijos A tu familia A tu matrimonio Y él está pintando Una raya Y dice Yo no quiero Que te contamines Yo quiero bendecirte La primera razón Que Dios quiere Pintar una raya Es porque te ama Porque quiere Lo mejor para ti La segunda razón Que quiere Que pintes esa raya Es porque Quiere que seas Diferente Dios te quiere Bendecir a ti Pero quiere Que tú seas De bendición Para Babilonia Pero si tú Cruzas la raya Y eres igual Que todos los demás ¿Cómo puede ser luz? Si yo al cruzar La línea Le bajo a mi luz Entonces ya no hay luz En medio de la oscuridad Entonces Dios Pinta la raya Para protegerte Porque te ama Y porque ama A Babilonia Y quiere que tú Transformes Babilonia Ahora ¿Cuándo deberíamos? Hoy vamos a estar hablando De cuándo pintar la raya Y cómo ¿Cuándo deberíamos De pintar esta raya? ¿Cuándo debemos De llegar aquí Y ponerla? Simplemente Cuando Dios Pinta la raya Y Dios la ha pintado Cuando Dios Te muestra Y te dice Esto es pecado No la cruces No practiques esto Cuando abres La palabra de Dios Y Dios es claro Y te da mandamientos Cuando Dios Te da un mandamiento Te está diciendo Eh, aquí está la raya No te comportes De esta manera ¿Por qué? Otra vez Porque te quiere Fastidiar No Te dan los mandamientos Porque te ama Porque te quiere proteger Quiere que tengas Una vida bendecida Pero pinta esa raya Para que tú seas Una diferencia Entonces ¿Cuándo deberíamos De pintarla? Cuando Dios Pinta la raya Ahora ¿Cómo? Porque algunos De nosotros cristianos Nos encanta estar Pinte y pinte rayas Pero lo hacemos De una manera Equivocada Que lo único Que hace Es Cancela La segunda razón Que se pinta la raya Dejamos de ser Influencia A veces A veces Si la pintamos De una manera Equivocada Si somos Groseros Prepotentes Al pintar la raya Lo único que hacemos Es que endurecemos El corazón De las personas De Babilonia Y no podemos Traer influencia A ellos No podemos Ser luz A ellos Porque ellos No quieren saber Nada de nosotros ¿Por qué? Porque fuimos Groseros Fuimos groseros Al poner esa Línea Entonces La respuesta Es ¿Cuándo? Cuando Dios La pone ¿Cómo? Ahí va Con humildad Y sabiduría Tú y yo En nuestro trabajo En nuestra familia En nuestra escuela Cuando nos toca A nosotros Decir ¿Sabes que Dios Ha sido claro? Voy a pintar Una raya Yo la pinto Con sabiduría Con inteligencia Con humildad Y hoy vamos A simplemente Abrir la palabra De Dios Ojalá que trajiste Tu Biblia Si no Van a estar Los versículos Ahí Pero vamos A estar leyendo Varios versículos Y nada más Veamos La humildad Y la sabiduría De Daniel ¿Listos? Daniel Capítulo 1 Versículo 8 Dice Pero Daniel Se propuso No contaminarse Con la comida Y el vino Del rey Esa palabra Propuso Es que él Estaba firme En su corazón Déjame decirte Una cosa Cuando tú Pintas esta raya Tienes que estar firme Pintar la raya A veces no es fácil Pintar la raya Y traer Disciplina En tu casa Con tus hijos ¿A poco es fácil? Pintar la raya Con tu adolescente Es fácil Para nada Pero Daniel Se propuso Esa palabra Que se propuso En su corazón Es que estaba Firme Cueste lo que cueste Y tal vez Dios De una vez Apenas empezamos El versículo Y Dios Ya te empezó A hablar Porque algunos De nosotros Nos hemos contaminado Porque no hemos Puesto raya No hemos puesto Una hasta aquí Las familias Las casas De algunos De ustedes Están contaminadas Porque tú Papá Mamá No has puesto Una raya Y has permitido Cosas O personas En tu casa Que te están Contaminando Es ese tal vez Ese tío Que no has querido Confrontar Que llega borracho A la casa Llega diciendo Maldiciones Y siempre pasa lo mismo Cada fin de semana Todos empiezan a pelear Empiezan a golpear Y de repente Alguien agarra un bate Y le ve Me viajé mucho Tal vez Eso nada más Pasa en México En otros países Aquí no pasa eso Pero ay Es que es el tío O es eso Pinta una raya Es un ejemplo Pero algunos De nosotros Necesitamos proponernos En nuestro corazón No me voy A contaminar Y fíjate Dice Se propuso No contaminarse Con la comida Y el vino del rey Y pidió Esa palabra Pidió Dice el versículo Exigió No A ver ahí va Participen Dice la palabra De Dios Que exigió No Que dice Pidió Fíjate La manera Humildad Le pidió Al jefe Del servicio Del palacio Que no lo obligara A contaminarse Con tales alimentos Por obra de Dios El jefe Del servicio Del palacio Vio 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 Con buenos Ojos A Daniel Yo te pregunto Yo te pregunto Tu familia Que no es cristiana Tu jefe Tus compañeros De trabajo Tus compañeros En la escuela ¿Cómo te ven? ¿Te ven Con buenos ojos? Bueno Es que mira Ellos Matan No A veces No te ven Con buenos ojos Porque no eres Buen testimonio Porque estás pintando La raya De una manera Equivocada Y esto toca Nuestro corazón Y nos modela De cómo deberíamos De vivir en Babilonia Y dice que lo vieron Con buenos ojos Daniel Habló entonces Con el mayordomo A quien el jefe Del servicio Del palacio Había encargado Al cuidado De Daniel Ananías Misael Y Asarías Y le dijo Ruego Otra vez No exigió Yo ruego A usted Que haga una prueba Con estos servidores Otra vez Con estos servidores Servidores Suyos Ordenó Ordene usted Que durante 10 días No nos den De comer Más que solamente Legumbres O sea verduras Lechuguita Y de beber Agua Dice Pasando ese tiempo Compare usted Nuestro aspecto Con el de los Otros jóvenes Alimentados Con la misma comida Que le sirven Al rey Y haga entonces Con nosotros Según Lo que vea El mayordomo Estuvo De acuerdo Y durante 10 días Hizo la prueba Con ellos Pasando los 10 días El aspecto Fíjate Eso es bien importante El aspecto De ellos Será más Sano ¿Por qué? Porque pintaron Una raya Cuando tu matrimonio Cuando tu familia Cuando tu vida Tú te sometes A la palabra De Dios A los mandamientos De Dios Tu vida Tu matrimonio Tu familia Tu paz Es mucho Es mucho Es mucho más Sano De aquellas personas Que están En Babilonia Y eso es importante El aspecto De ellos Era más sano Y más fuerte Que el de todos Los jóvenes Que comían La comida Del rey Versículo 18 Al cumplirse El plazo Que el rey Había señalado Que eran 3 años Para que le fueran Presentados A los jóvenes El jefe Del servicio Del palacio Se los llevó A su presencia El rey Habló con ellos Y entre todos Los jóvenes Fíjate Lo que dice No encontró Ni uno solo Que pudiera Compararse Con Daniel Ananías Misael Y Azarías Quienes por lo tanto Quedaron al servicio Del rey Y vean El versículo 20 En todos los asuntos Que requería Sabiduría O inteligencia Y sobre los cuales Les preguntó El rey Los encontró Diez veces Más sabios Que todos Los magos Adivinos Que había En el reino Hombres Y mujeres ¿Por qué Pintamos la raya? Porque Dios Nos ama Porque Dios Quiere que seamos Más saludables Dios quiere Que estemos Diez veces Más inteligentes Diez veces Más sabios Que nuestro matrimonio Sea diez veces Más fuerte Que nuestra relación Con nuestros hijos Pero lo que Necesitas entender Es que al mismo Tiempo El mundo Babilonia Te está ofreciendo Otra comida Yo quiero que te Imagines esto Recuerda Era Daniel Y tres de sus amigos Pero no eran Los únicos Había otros jóvenes Muchos otros jóvenes De quince Diez 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 Entonces cuando les Hablan de que La comida que les Van a traer Les anuncian No va a haber Pan y agua Pan duro Una tortilla Vieja de tres Días No Les vamos a traer Lo que come El rey Unas fajitas Unas carnitas Chicharrón En salsa verde No faltaba Ahí un mexicano Oye Donde están Las tortillas De harina Tortillitas De harina Chile piquín Un guacamolito Todo esto Lo estoy haciendo A propósito Porque sé Que ya hace hambre Ahorita Y más Los pobres De Richardson A las dos De la tarde Ni modo Así Ese es el tipo De pastor Que tienes Pero Quiero que te Imagines Jóvenes De quince Y seis Años Y que vamos A tomar El mejor Vino No hombre Vámonos Vámonos A ponernos Bien Hasta las Chanclas No Eso es lo que El mundo Babilonia Estaba pensando Cuando los jóvenes Están emocionados Quiero que te imagines A Daniel Y a sus amigos Oigan Nosotros no vamos A comer Taquitos De tripa Nosotros no vamos A comer Carnitas Nos pueden dar Por favor Lechuguita Ensaladita Verduras Y agua Los otros jóvenes Que Estás tonto No te vas No vas a estar Robusto No te vas Satisfacer Eso No vas A lograr Lo que tú quieres Mira lo que te están Dando Pero la razón Que Daniel Pintó una raya Era porque Dios había pintado Una raya ¿Por qué Daniel no quería Comer Del vino Y de las carnes Porque Dios En el antiguo testamento Les había prohibido A los judíos Comer Carne de puerco Por si no lo sabías Esos son los chicharroncitos Con salsa verde Las carnitas Nada de eso Gracias a Dios Que no vivimos En el antiguo testamento Pero no solamente eso ¿Sabes lo que se acostumbraba? La mejor comida Para dársela al rey Primero Se la ofrecían A ídolos Lo ofrecían Como sacrificios A ídolos Y luego Se lo traían Al banquete Del rey Entonces Dios había pintado Una raya Y Daniel dijo Yo no me voy A contaminar De lo que ofrece El mundo Yo no voy a comer Algo que se le ofrecieron A un ídolo falso Yo no lo voy a hacer ¿Y qué pasó? En los ojos de Babilonia En los jóvenes Oye era ridículo Lo que estás haciendo Después de 10 días Vas a estar todo flacucho No vas a estar satisfecho No vas a estar robusto ¿Y qué pasó Después de 10 días? Estaban Tenían que Mejor aspecto Hombres y mujeres Abre tu corazón Porque Dios te va a dar Una gran enseñanza Te voy a dar Nada más Dos ejemplos De lo que hace el mundo Número uno Nuestras finanzas El mundo Babilonia Te dice Acabas de llegar A los Estados Unidos De tu país Pues oye Aquí es el mundo De la oportunidad Trabájale Gana dinero Eso te va a satisfacer Eso te va a dar Te va a ser robusto Lo que tú necesitas Es un mejor carro Tal vez en tu país Manejabas un bochito O tal vez Algunos de nosotros Andábamos a pata Entonces llegamos acá Y te dicen No hombre Aquí todo se financia Tú fírmale No, no el carrito La troca Eso Para que Le mandas ahí Un Instagram Una foto A todos tus Amigos envidiosos Allá de tu país Mira la troca Con el sombrero Y las botas ¿No? Acabo de escribir Algunos de la iglesia Perdón No fue a propósito Durante que lo estaba Platicando Dije chin Hay algunos Que hacen eso Pero bueno No estoy diciendo Que está mal Ahorita vas a ver El engaño ¿No? Tienes ahora la troca Al carro ¿Y qué es lo que te dice Babilonia? Oye Ahora Antes vivías En una casita En México Antes vivías En una casita Allá en Guatemala Aquí Tú fírmale Aquí te dan Lo que sea Por 30 años Nada más Bueno Pues órale ¿Qué más? Un riñón Pues no sé Cómo lo va a pagar Y empiezas Vacaciones No hombre Vives aquí En el área De Dallas Te subes En un avión Y estás En cualquier parte Del mundo Pero no tengo El dinero No pasa nada Tarjeta de crédito Papá Órale Y si se llena Una tarjeta de crédito No hombre Aplicas para otra Agarras esta Y la pones en la otra ¿Verdad? Todo lo que se rieron Lo han hecho ¿Verdad? ¿Y qué hace? Pero escúchame El mundo te dice Haz todas estas cosas En las finanzas Y vas a estar satisfecho ¿Pero qué hace El hombre o la mujer de Dios? El seguidor de Jesucristo Lo primero que dice ¿Sabes qué? Mis finanzas Lo primero que voy a hacer Es dar mis diezmos Y ofrendas Voy a honrar a Dios Con mis diezmos Y ofrendas Babilonia dice ¿Qué? Estás ridículo Te están engañando Los aleluya Te están engañando El pastor El pastor Te está robando Babilonia se burla Dice para nada Pero el seguidor De Jesucristo No nada más eso Dice ¿Sabes qué? Yo voy a ser sabio Mi satisfacción No viene de un carro De una casa De un viaje Mi satisfacción Viene de Dios Entonces lo primero Que voy a hacer Es que yo voy a ser Sabio Con mis finanzas Voy a comprar Si puedo comprar una casa Si puedo viajar Padrísimo Pero yo no me voy a endeudar Voy a estar ahorrando ¿Y qué pasa? Al término de la vida Los de Babilonia No pueden dormir en las noches Porque están pensando Cómo lo van a pagar Todas estas cosas Los de Babilonia Terminan una vida Sin una relación Con sus hijos Porque en lugar De estar en la casa Con sus hijos Se la pasaron Trabajando todo el día Sus hijos Se levantaron en la mañana El papá ya se había ido Y sus hijos Se duermen en la noche Y el papá todavía no llega Eso es lo que te ofrece Babilonia Pero el seguidor De Jesucristo Termina más saludable Termina con un legado No endeudado Termina con una relación Con sus hijos Termina usando sus finanzas Para bendecir a otras personas Plantando iglesias Mandando misioneros Un legado que dura Mucho más Aunque esa persona muera Pero ¿Qué es lo que te dice el mundo? No, es ridículo ¿Puedo abrir mi corazón? Sobre lo sexual ¿Qué es lo que nos dice Babilonia A nosotros los hombres? Oye pues yo soy hombre Yo soy macho Yo tengo necesidades Así me creo Dios Entonces si yo ya llevo 15, 20, 25 años de casado Oye pues si tu vieja no te puede satisfacer Entonces lo que tú necesitas Son unas cuantas novias por ahí Tú necesitas satisfacer esa necesidad Viendo ciertas cosas Tú coqueteale a todos Tú tírale a todos A ver quién se gancha ¿Y qué pasa? Eso es lo que Babilonia te dice Y cuando el cristiano El seguidor de Jesucristo Dice sabes que no Mi satisfacción Viene primeramente de Dios Pero yo tengo ojos Solamente para mi esposa Y en lo sexual Yo me voy a gozar Con la mujer De mi juventud Yo le voy a ser fiel A ella Los compadres Hombre compadres ¿Qué pasó? ¿Cómo que hombre? Pero quiero Ahí va Daniel ¿Cómo terminó? Su aspecto más saludable ¿Cómo terminan los hombres Después de 40 o 50 años? El seguidor de Jesucristo Termina celebrando 50 aniversario de bodas Termina con un legado Termina con unos hijos Que lo respetan Que lo aman ¿Por qué? Porque era un hombre De una sola mujer Porque amó a su mamá Empezó a transformar A la sociedad Termina 50 años Sin gonorrea Y sin hijos Regados por todas partes Si ven la diferencia O si Somos hispanos Podemos ser sinceros Hemos visto Lo que ofrece Babilonia Sobre la hombría Y terminan hombres Sin legado Solos Familias destruidas Y hijos Que ni conocen Hombres y mujeres Escúchame Cuando pintas una raya La razón que Dios Quiere que pintes la raya No es para fastidiarte Es porque te ama Y quiere que tengas El mejor matrimonio La mejor relación Con tus hijos Las mejores finanzas Pero todo empieza Con pintando la raya Lo pintamos Porque Dios nos ama Y queremos que nos vaya bien Pero lo pintamos Porque hay una diferencia Y lo pintamos Porque somos de influencia Y queremos transformar A Babilonia Porque si nosotros Nos alejamos Entonces ¿Qué le pasa A Babilonia? Ahora Quiero hablar Como dije Queremos transformar E influenciar A Babilonia Entonces quiero hablar De cómo hacerlo Y ya lo he dicho Lo hacemos con compasión Lo hacemos con humildad Lo hacemos con sabiduría Pero antes de entrar a eso Y darte unos ejemplos Quiero decirte Cuatro formas Equivocadas De pintar la raya Cuatro formas Equivocadas De tratar de influenciar Al mundo Número uno es Separación Algunos cristianos Caen en el error Que cuando pintan la raya Se tienen que separar Entonces No tienen amigos cristianos Me la paso solamente En la iglesia Trabajo En una empresa Cristiana Todos mis amigos Todos mis compañeros Son cristianos Cuando me voy De vacaciones Me voy a un congreso Cristiano Y lo que está pasando Es que te estás aislando ¿De qué sirve La luz por acá Si Babilonia Está en la oscuridad? Daniel Nunca se fue De Babilonia Daniel se quedó ahí Y ahí Dentro de Babilonia Empezó a transformar Y empezó a influenciar Entonces Dios No te ha llamado Que dejes tu trabajo Dios no te ha llamado Que dejes tu escuela Dios no te ha llamado A que dejes A tu familia No Dios te ha plantado ahí Para que seas de influencia Para que seas una luz En medio de esa Oscuridad Yo te preguntaría ¿Tienes amigos No cristianos? Si tu respuesta es Que nada más Te la pasas conviviendo Con cristianos Pregúntate ¿Por qué No estás Teniendo una relación Una amistad Con no cristianos? Para que compartas Tu fe Te quiero recordar Que Jesús no dijo El gran mandamiento No fue Vayan todos A Jerusalén Y enciérrense En un cuarto ¿O sí? ¿Qué dijo? Vayan a todo el mundo Y lleven esperanza Lleven las buenas noticias El Evangelio Que Jesucristo Los ama tanto Que murió en esa cruz Y que resucitó Al tercer día Entonces Lake Point en español Vayan No se encierren Vayan Y prediquen Las buenas noticias ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes Lo aceptan? No te aísles Ahora Algunos Hacen lo contrario Pues yo escuché Al pastor Que no me aislara Entonces Me voy a asimilar Entonces Lo que haces No hombre Tú cruzas la línea Ahí andas En los bailes Te emborrachas Igual que ellos En los de Babilonia Hablas igual Que los de Babilonia Tienes tus novias Igual que los de Babilonia Ves las mismas novelas Que ven los de Babilonia Todo es igual Oye pues No me estoy separando Agarra la onda ¿Verdad? Recuerda No seamos como Israel ¿Qué es lo que hizo Israel? Adoptó A los ídolos De sus enemigos Recuerda Dios era el rey Eterno de ellos Pero ellos querían Un rey como los demás Entonces Asegúrate Que aunque vivas En Babilonia No te conviertas En una persona De Babilonia Entonces No te vayas Adoptar Los ídolos Que ofrece Babilonia Para hacer Una diferencia Recuerden Es que algunos De nosotros No estamos Siendo una diferencia Para que la gente Vea Oye yo quiero Esa paz Que tú tienes Yo quiero Ese matrimonio Que tú tienes Me encanta Esa relación De tu familia Con tus hijos Yo lo quiero Si entendemos Necesitamos Ser diferentes Si somos iguales Entonces ¿Cómo los vamos A transformar? ¿Cómo vamos A ser luz? ¿Cómo vamos A ser de influencia? Manera equivocada Tercera Manera equivocada De hacerlo Es pelear Algunos de nosotros En lugar de De poner La línea Aquí No cruzarlas Nos la pasamos Haciendo así En línea Para todas partes ¿No? Queremos ponérselas A todos los demás Nos la pasamos Peleando Con todas las personas Estos son los cristianos Que siempre están Indignados por algo Siempre están Ofendidos por algo Siempre están Enojados por algo Siempre son los que Están en los comentarios Ahí en Facebook No, esto es lo otro Nunca he visto Alguien que acepta Al Señor Jesucristo En Facebook En un comentario Y a lo que me refiero Es de que por el comentario Que dices Te vas a podrir En el infierno Arrepiéntete Hambre Lo único que estás Haciendo es pelear Hoy lo que te voy a decir Es algo muy profundo Necesitamos entender Nuestro enemigo No es Pedro Nuestro enemigo Es el que está detrás Manipulando a Pedro Escúchame bien Nuestros enemigos No son las personas De Babilonia Nuestro enemigo Es el espíritu De Satanás Que está detrás De Babilonia Cuando entendemos eso Dejamos de pelear Dejamos de discutir Con las demás personas Empezamos a amarlos Esos cristianos Son los cristianos Que dicen Cuando hay un terremoto En una ciudad Se me hace Que había muchos homosexuales En esa ciudad Por eso Dios Les mandó un terremoto ¿En serio? Y cuando caen tornados Por aquí ¿qué? ¿También? Porque conozco A una persona De esta iglesia Que le cayó un tornado Es una mentira Es una mentira De Satanás No seamos Escúchame Te estoy pidiendo Como pastor Lake Point en español No es una iglesia Donde decimos Ellos contra nosotros Nuestro enemigo No son las personas Que no conocen A Jesucristo Hay algo Que nos une a todos Hay algo Que nos une a todos Este campus Hay algo Que nos une A todo el campus De Richardson Y hay algo Que nos une A todos tus amigos En la escuela En el trabajo Y todos Que están ahorita En nuestra sociedad ¿Y qué es? Tú dices Somos todos hijos de Dios No Lo que nos une Es que todos Somos pecadores Y todos necesitamos De la gracia De Jesucristo Amén Cuando entendemos esto Algo cambia Empezamos a ser sabios Humildes Y compasivos A compartir Esa luz Esa esperanza Recuerda Entiende Todos Nosotros Somos malos Hay uno Solo bueno Que es Jesucristo Cuando entendemos Eso Nuestra forma De evangelizar Cambia Nos damos cuenta Que las personas Son víctimas De Satanás Amén Y por último La cuarta Manera equivocada De pintar la raya O de De compartir O transformar O influenciar A este mundo De Babilonia Es simplemente La falta De sabiduría Y de humildad Esto es cuando Pasan cosas así Oye pastor Estoy invitando A todos mis amigos Todos mis familiares A que vengan a la iglesia Y nadie quiere Ninguna persona quiere Y la razón Que no quiere Es porque pues Yo soy luz Y estoy pasando Tribulación Y ellos rechazan La palabra de Dios Lo más probable La razón Que no te están acompañando La razón Que no se abren a ti Es porque no está Siendo sabio No eres humilde Lo más probable Es que tus compañeros De trabajo No te respetan Y sabes Por qué no te respetan Porque eres El más flojo De todos Eres la persona Que siempre llega tarde El que hace El trabajo Mediocre Yo te quiero preguntar ¿Se acuerdan Cuando Daniel Dijeron que era Diez veces más? Yo te quiero preguntar Cuando tus compañeros De trabajo Cuando tu jefe Tu gerente Piensa en ti Piensa que tú eres El más puntual Diez veces más puntual Que los demás Cuando piensan en ti Tus compañeros Dicen Él o ella Es un hombre Una mujer de palabra Si él te dijo esto Lo va a cumplir O te dice No hombre ¿Qué te dijo Que llegar a la cena? No hombre Ese cuate No hombre Va a llegar Hasta las ocho y media No hombre Ya empecemos a cenar No confíes en él Entonces Otra vez Tú dices Oye Esto no es muy espiritual Claro que tiene que ver Espiritual Porque cuando Nosotros no somos Un buen testimonio Perdemos el derecho Y la oportunidad De transformar Y de influenciar Los cristianos Deberían de ser Los mejores ejemplos Cuando hacemos una cosa Lo hacemos bien Y en excelencia Cuando decimos una cosa Lo cumplimos Cuando nos dicen A las seis de la tarde Llegamos a las cinco Cuarenta y cinco Cuando el servicio De la iglesia Es a las once Llegamos No a las once No a las once y cuarto Llegamos a las diez Cuarenta y cinco Llegamos a las nueve Y cuarto Llegamos a las doce Y cuarto Si ven lo que estoy haciendo En cada servicio Somos los primeros En llegar Y los últimos En irnos Porque eso Es lo que nos enseña Daniel Pintar la raya Con humildad Amén Para muestra Un botón Quiero demostrarles En la palabra De Dios Cómo se pinta La raya Cómo se ve Esta humildad Y sabiduría Y empezamos En primera de Timoteo Dos Capítulo 23 Dice Les repito No se metan En discusiones Necias Y sin sentido Que solo Inician pleitos Algunos de ustedes Nada más se la pasan Peleando con las personas Dice Sin sentido Y estos pleitos Dice Un siervo del Señor No debe de andar Peleando Sino que debe ser Que bondadoso Con todos Capaz de enseñar Y paciente Con las personas Difíciles Y algunos Es que no conoces A mi tío Es bien difícil Sé paciente Dice Sé paciente ¿Por qué debes De ser paciente? Porque alguien Fue paciente Contigo Alguien fue paciente Contigo Dice el 25 Instruye Con ternura A los que se oponen A la verdad Con ternura No broncudo No prepotente Con ternura Y que dice Y aquí es Lo haces con ternura Lo haces con sabiduría Pinta la raya Con humildad Dice Tal vez Dios Les cambie el corazón Y aprendan la verdad Y algunos de nosotros No hemos podido Compartir nuestra fe Con familiares Porque lo único Que hacemos Es poner una barrera No somos tiernos Y luego dice Versículo 26 Entonces Entrarán en razón Y escaparán Que dice De la trampa Del diablo Recuerda Son víctimas Han caído En la trampa Ellos no son Tus enemigos Tu tío borracho No es tu enemigo Es una víctima Ha caído En la trampa De Satanás Pues él Los ha tenido cautivos Para que haga Lo que él quiere Entonces es un ejemplo Que nos dice Y nos modela La palabra de Dios Ahora Les quiero dar Dos ejemplos De lo que hizo Daniel Daniel cuando va Con el rey Nabu Y le habla Fíjate como se expresa Daniel del rey Dice su majestad Es el más grande De todos los reyes Y acá el Nabu Eso Pero fíjate Dice la verdad Y pinta la raya Dice ¿Por qué es grande? Porque el Dios Del cielo Le ha dado el reino O sea No No dejó De pintar la raya Dijo Dios es el que es soberano Y te ha dado eso Y lo dice Te ha dado el reino El poder La fuerza Y el honor Tú no crees Que Nabu Estaba sintiéndose Wow Recuerda ¿Quién era Daniel? Un esclavo Una persona Que fue secuestrada Y se acerca Al rey De esa forma Incluso Cuando Daniel Tiene que Reprenderlo Tiene que darle Malas noticias ¿Quieres ver Cómo se las da? Fíjate Daniel 4 Versículo 19 Dice Mi señor Quisiera Que los sucesos Anticipados En este sueño Ocurrieran A sus enemigos Y no A usted Hombres y mujeres Esto es un hombre Con compasión Sintió dolor Que el rey Iba a sufrir Él sabía Que el rey Había sido una víctima El enemigo No era el rey El enemigo Era el espíritu De Satanás De Babilonia Detrás del rey Pero si algunos De nosotros Dios nos hubiera dado Este sueño O esta visión Yo creo que Lo que haríamos Es esto Entraríamos Que onda rey Que tal Muy picudo O déjame decirte Lo que va a hacer Dios Primero te va a poner Bien chisqueado Bien loco Te va a destruir Tu reino Eh no que muy picudo Mira El chavo Que habías Secuestrado Pues ahora Te está diciendo Tómala No llegó así Llegó con humildad Con sabiduría Y hombres y mujeres Yo te quiero animar Y te quiero recordar Dios Te ha escogido A ti No es coincidencia Que estás en la escuela Donde estás En el trabajo Donde estás O en la familia Donde estás Te ha escogido Para que en Babilonia No te quieres paralizado Recuerda El poder Del Espíritu Santo Está dentro de ti Transforma Transforma Trae esa luz Trae Influencia A este mundo Algunos de nosotros Pensamos Que nuestra transformación O nuestra luz Nada más es el fin de semana Y apagamos nuestra luz De lunes A viernes Y la encendemos El fin de semana No Todo lo que hagas Por eso en Proverbios Nos dice Todo lo que haces Ten presente al Señor En todo lo que haces Todo La escuela El trabajo La casa Cuando algunos de ustedes Están en la construcción Construyendo una casa Los otros trabajadores Son tu congregación Ministralos Háblales del Señor Cuando eres una ama de casa Tus hijos Es la oportunidad De disipularlos Si estás tú Eres un policía Entonces eres un misionero En las diferentes comunidades Si eres una maestra Entonces estás trayendo luz En medio de la oscuridad Cuando llegan esos niños Lastimados Heridos Por el caos de su casa Van a llegar A un salón Donde hay paz Y tranquilidad Sé esa Agente Que transforma Enviado por Dios Esta semana He escuchado Muchas historias Y termino yo Dándote estos ejemplos De personas Ordinarias Como cada uno De nosotros Que aceptó El llamado De transformar Y lo hicieron De una forma Sabia He escuchado He escuchado personas Que su trabajo Es ir a instalar Internet En las casas Y personas Que nada más Hablaran español Y se daban cuenta Que muchas veces Había oportunidades De hablar Con familias De inglés Invitarlos a la iglesia Al servicio de inglés Entonces empezaron A aprender inglés Para poder compartir Su fe Y luego había gente De esta iglesia Que hablan puro inglés Y se daban cuenta Cuando instalaban teléfonos O cable O cosas así Les tocaba A veces familias hispanas Y no podían comunicarse Entonces ellos Aprendieron español Para invitarlos A la iglesia Esas son personas Que lo hacen Con amor Y con sabiduría Y con compasión He escuchado De empresarios Que empezaron Un devocional En su empresa He escuchado De policías Que empezaron Un estudio bíblico Ahí en su comunidad He escuchado Personas De esta iglesia Que trabajan En una funeraria Y en el momento Más difícil De esa familia En crisis Ellos trajeron esperanza Oran con ellos Los animan Y se la pasan Pidiéndole a la iglesia Más material Para dárselos A esas personas Que están sufriendo Todo esto Que te acabo de escribir Es sin ningún pastor Sin ningún misionero Ningún evangelista Ningún líder de alabanza Están pasando Con personas ordinarias Como Daniel Que pintaron su raya Pero lo pintaron De una manera Sabia y humilde Y yo te animo hoy Donde quiera que estés Que tú seas Esa persona Que transforme A Babilonia Vamos a ponernos de pie Por favor Todas las personas En Richardson También pónganse de pie Y vamos a Terminar hoy Con una oración Y en esta oración Quiero que abras tu corazón Número uno Algunos de los que estamos aquí En Rockwell O en Richardson No hemos pintado la raya Y tal vez el Espíritu Santo Te ha traído convicción Y tú sabes que hoy Yo tengo que pintar la raya Y algunos de nosotros Necesitamos Aceptar el llamado De transformar Y de influenciar A Babilonia Algunos de nosotros Cristianos Hemos estado Paralizados Y algunos de nosotros La manera De transformar Ha sido equivocada Oremos juntos Padre Te doy gracias En este día Te pido perdón Señor Si me he contaminado Si he permitido Cosas en mi casa Padre Permíteme Señor De al igual Que tú Señor Has tenido humildad Amor Conmigo Que de esa manera Yo también trato A mi familia A mis vecinos A los trabajadores A mis compañeros Te pido Señor Que me ayudes A transformar Y ser una luz En medio de la oscuridad En el nombre De Cristo Jesús Y todos dijeron Amén Y Amén